...colectiva para culminar en ese gol. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de pelota. ¿Y qué podemos decir, Marito? Este ha sido uno de los peores partidos que he visto. Hemos visto un gol. La gente puede agradecerlo. Sánchez Walker Se abre Papá con el zapatazo. Una muy buena tapada del arquero. Bruno Zucculini La tiene Ramírez Gael Clichy Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a seis.